¡Con más furia! Imagina que atacas el corazón de tu oponente. ¡Lo intento! ¡Quiero que tu rugido realmente me asuste! Eso fue patético. ¡Dije que rugieras! ¿Quién quiere un refrescante jugo de sandía muy helado? Oye, tu lección no ha terminado. ¡Vuelve aquí! Vamos, Zuko. Toma un descanso. ¿Cuál es el problema? Bien. Si quieren holgazanear como un montón de caracoles todo el día, ¡entonces hágalo! Tal vez Zuko tenga razón. Sentados aquí nos hace ver perezosos, pero yo tengo la solución. ¡Fiesta en la playa! ¡Miren mi escultura de arena! ¡Nada mal, Calvito! Pero he estado practicando mi arena control. ¡Mira esto! ¡Increíble! ¡Hiciste al Rey Tierra! ¡Y a Bosco! ¡Intenta superar eso, Soka! ¡Eso es un monstruo de agua baboso. ¡No! ¡Es Suki! ¿Suki? No me extrañaría que terminara contigo después de esto. Yo creo que es lindo. Ni siquiera se parece a... ¡Aaah! ¡Suki! ¿Qué estás haciendo? Dándote una lección. ¡Suki! ¿Qué pasó? ¡Suko se volvió loco! Hice una escultura de Suki y la destruyó. Y está atacando a Aang. ¡Contrólate o tendré que arrojarte del techo! ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Adelante! ¡Basta! ¿Qué pasa contigo? ¡Pudiste herir a Aang! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿Cómo pueden andar divirtiéndose cuando el cometa Zosin llegará solo en tres días? ¿Por qué me miran como si estuviera loco? Acerca del cometa Zosin, pensaba combatir con el Señor del Fuego después de que llegara. ¿Después? No estoy listo. Aún no soy un maestro fuego control. Y de hecho, deberías practicar más tu tierra control. Entonces, ¿todos sabían que él iba a esperar? Si Aang enfrentara al Señor del Fuego ahora, perdería. Sin ofender. El objetivo de enfrentarlo antes era evitar que la Nación del Fuego ganara la guerra. Pero ya la ganaron cuando tomaron Ba Sing Se. Las cosas no podrían estar peor. Se equivocan. Se pondrán peor de lo que nunca imaginaron. El día antes del eclipse, mi padre me pidió que asistiera a una reunión muy importante. Pensé que sería realidad lo que tanto había deseado. Que mi padre finalmente me aceptara otra vez. Bienvenido, Príncipe Zuko. Lo estaba esperando. General Shainu, su informe. Gracias, señor. Ba Sing Se aún está bajo nuestro control. Sin embargo, maestros tierra rebeldes nos impiden obtener la victoria total del Reino Tierra. ¿Qué nos recomienda hacer? Nuestro ejército se ha dispersado mucho. Pero cuando acabe el eclipse y la invasión termine, debemos transportar más de nuestros hombres al Reino Tierra. Príncipe Zuko. Tú has estado entre los plebeyos del Reino Tierra. ¿Crees que llevando más tropas detendríamos a los rebeldes? La gente del Reino Tierra es fuerte y orgullosa. Pueden resistir lo que sea mientras tengan esperanza. Sí, tienes razón. Debemos destruir esa esperanza. Pero eso no es lo que yo quería. Yo creo que deberíamos tomar esa esperanza y el resto de sus tierras y quemarlos hasta hacerlos cenizas. Sí. Sí, tienes razón, Azula. El cometa de Sosin casi está sobre nosotros. Y ese día quedaremos dotados con el poder de 100 soles. Ningún maestro control podrá vencernos. Entonces, ¿qué nos sugiere, señor? La última vez que vino el cometa, mi abuelo, el señor del fuego Sosin, lo usó para destruir a los nómades aire. Ahora, yo lo usaré para acabar con el Reino Tierra permanentemente. Desde nuestras naves arrojaremos fuego a sus tierras, un fuego que destruirá todo. Y de las cenizas nacerá un nuevo mundo, donde todas las tierras sean la nación del fuego y yo sea el supremo gobernante de todo. Quise hablar en contra de su horrible plan. Pero me avergüenza decir que no lo hice. Toda mi vida luché por el amor y la aceptación de mi padre. Pero cuando lo tuve, me di cuenta de que yo mismo me había perdido. Olvidé quién era. No puedo creer esto. Siempre supe que el señor del fuego era malo, pero su plan es muy macabro. ¿Qué voy a hacer yo? Sé que tienes miedo y sé que no estás listo para salvar al mundo. Pero si no derrotas al señor del fuego antes de que llegue el cometa, ya no podrás salvar a nadie.